Cuando das sin esperar Cuando quieres de verdad Cuando brindas perdón en lugar de rencor Hay paz en tu corazón Cuando sientes compasión Del amigo y su dolor Cuando miras la estrella que oculta la niebla Hay paz en tu corazón Más allá del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón Ilusión, Navidad Con tus sueños a volar Siembra paz, brinda amor Que el mundo entero No pide más Cuando brota una oración Cuando aceptas el error Cuando encuentras lugar Para la libertad Hay una sonrisa más Cuando llega la razón Y se va la incomprensión Cuando quieres luchar Por un ideal Hay una sonrisa más Hay un rayo de sol Hay un rayo de sol A través del cristal Hay un mundo mejor Cuando aprendes a amar Hay un rayo de sol Y se va la atmósito Hay un rayo de sol Y se va la atmósito Y se va la atmósito a volar. Siembra paz, brinda amor, que el mundo entero pide más. Cuando alejas el temor y prodigas tu amistad. Cuando a un mismo cantar has unido tu voz, hay paz en tu corazón. Cuando buscas con ardor y descubres tu verdad. Cuando quieres volver, un mañana mejor, hay paz en tu corazón. Más allá del rincón, de las ágrimas y el dolor, brilla la luz del amor dentro de cada corazón. Ilusión, Navidad, con tus sueños a volar, brinda amor, que el mundo entero pide más. Ilusión, Navidad, con tus sueños a volar, brinda amor, que el mundo entero pide más. Ilusión, Navidad, con tus sueños a volar. Ilusión, Navidad, con tus sueños a volar. Ilusión, Navidad, con tus sueños a volar. Ylusión, Navidad, con tus sueños a volar. Kada si reka' mi nećemo više, odmahvim rukom, ma šta me se tiče. A ne bi ni Bogu priznao tada, sve je moje u vodu palo, sad mirno kažem lagati neću. Onoga dana i vrijeme je stalo. Kako je dobro vidjeti te opet, staviti ruke na tvoja ramena. Kao nekad, poljubi me nježno, za ona dobra, 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 stara vremena. Stvarno sam htio vidjeti te opet, sa istim smijevom na uznama tvojim. Priđaju kiši, o bilo čemu. Ne priđaj o sebi, još toga se bojim. Neka sam proklet, ako i danas, postoji način da objasnim sebe. Ne želim nikom i sve mi se čini, da čitav sam živo, volio tebe. Kako je dobro vidjeti te opet, staviti ruke na tvoja ramena. Kao nekad, poljubi me nježno, za ona dobra, 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 stara vremena. Ma baš je dobro vidjeti te opet, staviti ruke na tvoja ramena. Kao nekad.